conste hi-fi go es una tienda de aliexpress bueno también de hecho tiene su página pero me han dado permiso de hablar de los precios que van a tener en el 11 11 de aliexpress esta tienda de hi-fi go es una tienda que se dedica a la venta de productos de audio de audio filia de audio personal entonces me dijeron pájaro te vamos a hacer una colaboración más vamos a platicar de los precios que vamos a tener a continuación en el 11 11 y que te parece bueno pues si vamos a utilizar esos links sabrosos de afiliado pues vamos a darle si es que corre vídeo vamos a ver ese archivo conste hi-fi go conste tengo tu permiso vamos pero pues para empezar tenemos ahí ese banner ese banner dice bueno ahí están unos globitos muy coquetos así doraditos y luego aquí dice hi-fi go amazon y aliexpress 11 11 hasta el 50 por ciento de descuento del 11 al 17 de noviembre bueno muy interesante ver fíjate ya ves que por lo general vinculamos el 11 11 con aliexpress bueno pues aquí hi-fi go nos está invitando también a ir a la tienda de amazon y pues a su tienda propia no como te comentaba ayer hi-fi go tiene su propia tienda pero te está invitando a amazon y pues como ya todos sabemos no aquí en la reina pues es aliexpress bien continua va a ver cuál es la diferencia por lo general en donde encuentras más barato es en hi-fi go y en aliexpress como como en amazon ya estás pagando impuestos a veces te sale más caro pero bueno vamos a ver qué qué sorpresas hay con este evento del 11 11 que bueno ya te dije no no es nada más exclusivo para aliexpress por lo menos con hi-fi go sino que también nos vamos a aventar acá en estos dos 11 11 hasta un 50 por ciento de descuento desde el 11 de noviembre hasta el 17 del mismo mes por este lado tenemos las marcas que van a participar bueno ahí dice que más de 50 marcas estarán presentes hay que ir viendo ahí tenemos que bueno tenemos ahí envíos 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 en gratis para 60 países dependiendo de lo que tú gastes en tus pedidos bueno ahí ya después tú irás viendo al momento de hacer tú tu compra qué tal te sale el envío aquí tenemos marcas como a full dunus y audio tan su efecto audio softwares por cierto hi-fi go a ver hi-fi go mándame cuando me vas a mandar algo de a full cuando me vas a mandar algo de tan su cuando me vas a mandar algo de efecto mándame algo de software oye mándame algo de gustar oye no seas gacho mira de musify acabamos de revisar uno ese sí ya lo tengo de topping mándame algo de topping chine te falta algo de chine de tan chine como no 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 te creo no te creas lo que sea que aquí en el hi-fi go se ha portado muy bien con el canal si es que bueno ahí lo que me quieran mandar después también de ir el público vaya y espamearlos a ellos y díganle venimos de parte del pajarote esos son los links exclusivos para ver directamente las ofertas y los precios promocionales y para que tú ahí te empapes de lo que de lo que se va a estar promocionando igual yo te voy a dejar estas ligas te las voy a dejar en la cajita de los pedernales de los comentarios para que tener más contexto mayor contexto de lo que vamos a poder observar en hi-fi go mira aquí está el archivito traviesón que te dije que me habían mandado obviamente este archivo pues igual ya me dieron permiso te lo va a compartir para que tú ahí te vayas preparando con tu cartera sabrosa y a ver qué vas a comprar tenemos que volver aquí está hi-fi go la tienda y aquí tenemos las marcas vaya no tenemos un modelos en específico pero aquí te están diciendo que va a haber en ciertas marcas por ejemplo de 7 hertz ahí tenemos un 15 por ciento de a full ahí tenemos otra promoción astrotec un 15 por ciento audio 115 por ciento etc etc bg vp dice ahí del 5 al 23 por ciento por cierto me quedé con la duda de a full que es eso de a full ya ya fui investigar performer fight es un i m va a quedar en 179 dólares y performer eight es otro ahí en pues que va a quedar a ese precio es que ahorita así como que no le agarraba la onda bueno y performer que es qué es eso pero no hay allá fue investigar son dos hay en que van a quedar a ese precio míralos ahí están para que no se quede la víbora chillando mandame esos juego mandame los hay fijo mandame esos ándale mandame esos bueno aquí seguimos entonces pues mira por lo que estoy viendo las demás las demás anuncios que tenemos aquí son de marcas pero por ejemplo blond 15 por ciento bc y es 15 por ciento aquí tenemos otro ejemplo de uno del 15 al 25 por ciento nada más que nos informan que es el modelo sa a 6 mk 2 no está incluido debe ser algún modelo de algo machuchón ok bueno importante aclarar este modelo que estamos viendo aquí este no entra en la promoción de esa marca es bueno de hecho si seguimos navegando hacia abajo oye pues si está potente mira si son varias marcas sirgas me va a sofrir son cosi audio tan chim no seguro definitivamente lo mejor va a ser que te comparta este archivo para que lo puedas ver con con calma no porque aquí pues no está muy rápido y muy apresurado pues digamos que aquí no más estamos público veando y manda pasándote el chisme bro a no pero espera 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 mira aquí tenemos otra pestañita tenemos otra pestañita que no estaba viendo hay pajarotita encargo que investigues bien cuando si nos vamos a esta pestañita aquí podemos ver a una con mayor detalle de lo que estamos hablando lo mira por ejemplo ahí está el performer 5 de 219 a 179 no pero ahora sí me siento bien público ver mira a full performer 8 de 369 99 a 329 dólares ándale tú le shower y es audio el galileo e por cierto he visto que a otros público verse les están mandando el galileo y a mí no me lo están mandando el high five go porque porque a mí no me has mandado el galileos yo también quiero escuchar el galileos mira de 109 a 75 el e shower xz reviews de 169 a 131 el z 12 gold edition no te creas porque hay tantos audífonos y tantos ims mira por ejemplo está el rinco está el rinco me el rinco se dice también me lo mandaron y nos divertimos mucho con él de hecho el rinco los tengo considerado y por hoy el mejor basket y el rinco es el mejor basket ese que estás viendo ahí bro es ese ese es el rinco y está considerado por mí por mis pelotas el mejor basket de este año y pues bueno bro si definitivamente te va a tener que dejar ahí en la descripción este archivo para que lo veas lo analices lo consideres y pues muchas gracias high five go muchas gracias por por seguir aquí esté presente en el canal del audiophil pues ahí está bro ve preparando la nalguita porque estoy seguro de que tus ansias audiophilas locas gastadoras van a ser mella en tu economía no te quedas bro ya sabes ten mucho cuidado ten mucho cuidado cuida mucho tu dinero este las promociones que aquí tienes no te vas a bolasar no te vas a volver loco si hay algún producto del que tú tengas ahí duda en particular o es pregúntame para ver si aquí ya lo alcanzamos a revisar nuevamente muchas gracias a high five go este vídeo vaya como no voy a yo agradecer todo lo que me ha dado la marca durante este año y parte del año pasado pero pues pero igual definitivamente también todos gracias a ti a tu participación en estos vídeos en los comentarios muchas gracias seguimos en contacto piensa muy bien en lo que vas a comprar yo también estoy como cliente esperando a ver qué va a salir para para esos días lo más seguro es que yo me voy a comprar o voy a continuar yo con mi tenor de comprar cosas baratas económicas para poder sacar más vídeos y para tener más tema de conversación por lo que estamos en contacto y pues a divertirse bro saludos